Bueno muchachos, sean todos muy bienvenidos, aquí les habla Dreamer y continuamos en World War Z Gente no olvidar que estamos subiendo bastantes episodios al día en el canal, está bastante activo Así que no olvidar suscribirse también y activar la campanita para que no te pierdas el contenido que hay diariamente Dicho esto, comenzamos en el episodio 3, capítulo 1, señal del cielo Continuando ya después del capítulo 1 y capítulo 2, vamos ya al capítulo 3 Perdón, episodio 3, capítulo 1 El primero de Moscú, por cierto, let's go Vamos allá, vamos a, eh, bueno hemos visto ya las mejoras en el final del capítulo pasado Vamos ahora a cambiar de, no, de clase, vamos a seguir con el pistolero Somos nivel 10, así que quizás esto me hace para el nivel 15, no, aún no Nivel 15, nivel 15 recién hay gente, cambiamos a difícil Vamos a cambiar de personaje, tenemos a este, esta mujercita, acá son todos más abrigados Y Van Dove, que este es el Grey, hermano, este es un Grey, pero en vez de con una, es con un Franco, ¿sabes? ¿Qué? Timur Y Sergei, vamos a ir con el Grey primero Vamos con Grey Grey sin Bernal Rescatada la tripulación del helicóptero, dice, mientras un viento helado barre las calles de un abandón Cuatro supervivientes desesperados buscan comida bajo la amenaza de las hordas de infectados Al ver un helicóptero estrellarse en el río congelado, deberán luchar contra el tiempo para salvar a la tripulación ¡Ay, no, 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 no! No deberíamos haber llegado a la ciudad ¡Vamos a pegar lo que se puede y salga! ¡Tendremos comida, cualquier cosa, ahora este es el final! ¡Oh, ok! La helada Moscú se hace notar Es un bebé flan, ¿no? ¿Cuatro enidos? Ahí está, ahí está. brazos de... ah mira que son los especiales los marca ¿sabes? lo tenía hasta que no estaba bien continuamos por aquí, me gustaría cargar balas acá hay algo ok, la cerrada bueno, mira eso mira eso explorar siempre funciona ahí abajo hay algo también, hay granadas por cierto, voy a recuperar aunque también me gustaría un botín, bueno el botín ya tengo uno voy a curar al Sergi que no sé por qué está dañado mira tiene una silenciadora necesito... oh shit por acá había algo ¿no? ya vamos mierda no 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 take down the bull no 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 yes we've got to hurry yeah we've got to hurry Haga yo un botiquín, voy a curar al Timur eh. Aguantad boys. Vale, el Timur está ya jugando la pita. Tenemos que avanzar eh, pero rápido. ¡Ay no! Quiero asegurarme. Holy fuck, que pesado tío. Cuando viene Screamer hay que ir rápido nomas y matarle. Hay que avanzar, no podemos quedarnos atrás todo el rato pegando. La banderina, vamos. No hay para recargar por aquí, me parece genial. Eso. Esta madre me queda un poco mal a su otra vez. Pulsión de asalto. Mueran perras. Pelear cerca de estos suministros me gusta porque... Me siento seguro. Vamos a curar a alguien. A Sergi. A Sergi. Vamos a curar a Sergi. Y... Otro botiquín y nos vamos. Aunque podemos curar a otro más eh, a Timur. Timur ven para acá. De nada a Timur. No tiene ni me diste la gracia, pero bueno. Vamos. Está cerrado. El código está en la pared. Quieto. Podemos... Voy a probar el código. Oh, ¿qué? El código está derecho, pero el panel está en la zona. El sistema está cerrado por dos minutos. ¡Están llegando! ¡Oh, Dios mío! ¡Must be Zik! ¡We'll need to shut off the active sensors! ¡Today is a good day! ¡Nice! ¿Entienden subir, perras? ¡Inténtenlo! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Cuidado, boys! Necesitamos que pase esto. ¡Todo sangre! ¡Eh, una mano ahí! What the fuck? Me parece que... Me parece que... no parece el mundo va a detecar. All good. Let's go. Let's go back that side. Let's go back out. Let's go back out. Wow, that's awesome. Let's go back out of the show. It's hard to get out of here. Got a panel over here. Sensors off, but the damn system locked up again. Bueno, otra vez vamos a defender aquí la posición. ¡Ay no! ¡Kaboom perras! ¡Ay no! ¡Kaboom perras! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Oh, boys! ¡We other cota, boys! ¡Wait me! Mierda, están subiendo por acá también Otro oponente de control, me estás corriendo ¡Puta madre! ¡Ayuda, ayuda! ¡Amigos, amigos, por favor! ¡Ayuda, mija! ¡Me van a matar estos dos! ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Va, que me voy a morir! ¡No, no! ¡Me salvó, me salvó! Espérate, listo ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos, boys! Aunque antes me gustaría curarme O sea, perdón, recoger este Perfecto ¡No, no! ¡No, no! ¡Tenemos que correr! ¡Tenemos que correr! ¡Hurry up, boys! Apurémonos Espérate, primero tengo que ver qué hay por acá Uno nunca sabe ¿Vale? ¡Hurro! Dios mío, qué guapo el... Las construcciones, hermano, mira eso Se ve a lo lejos, ¿no? Ahí viene otro, ¿eh? Es uno de estos tipos que... Lo siento, amigo. ¡Vamos, vieja! Ya está vivo, ¿eh? En la nieve, loco. Llega al lugar del accidente, vamos. Oh, espérate, 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 espérate. Un ruido. Voy a cambiar. Púrate, perfecto. Esta escopeta, hermano, esa arma especial es brutal, vieja. Ahí están. Hermano, pobrecito, vieja. Esta está viva, ¿eh? Sólo quería ver eso. Aquí vamos a tener que descender esta posición, ¿eh, gente? Pero antes, vamos a curarnos un poco. Hay que ir a la lucha. ¡Defensa! ¡Defensa! ¡Prepárate la defensa! ¿Pero qué defensas, hermanos? Bueno, ahí hay una... ¡Buah! Acá hay otra, ¿eh? Ahí arriba hay otra... Ahí hay granada... ¡Prepárate la defensa! ¡Van a ser otra vez camino y ya están viniendo! ¡Prepárate la defensa! A ver, son otras paredes. Espérate, acá hay otro eh. Voy a pescar esto, 17 segundos eh, un mortero, ¿donde dejo el mortero acá? Vamos, ya no tengo más eh A ver, ¿de dónde están? Dependiendo de donde lleguen, voy a ir a un lado o al otro Espérate, acá hay otra cosa Ay Dios ¡Mierda! Atac de muerte, ¿eh? ¡No! ¿Qué está pasando? ¡No! 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 Cuidado, boys, no estén arriba. Creo que serán en el helicóptero. Esta es otra que me queda, eh. Perfecto. ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡Qué grande, hermano! ¡Qué juego! ¡Qué juego más hermoso! ¡Oh, Dios mío! 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 ¡P exclusively! Gracias por ver el video.